Música Preparé candela, pa' afinar los cueros Preparé candela, pa' afinar los cueros Ayer en la calle, yo te voy a esperar Pa' formar la fiesta, caramba, con el mayoral Preparé candela, pa' afinar los cueros Preparé candela, pa' afinar los cueros Y ritmo suave y sabroso, este ritmo del solar Preparé candela, pa' afinar los cueros Preparé candela, pa' afinar los cueros Pero suena la tumba, que yo quiero vacilar Preparé candela, pa' afinar los cueros 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 Gracias por ver el video.